La Universidad, a través de la convocatoria del Equipar 3, que corresponde al Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, lo que ha recibido en este caso son dos equipos. Uno que va a estar en el área de microscopía que tiene la Universidad a través de la Facultad de Agronomía Veterinaria, que es un ultramicrótomo, que es un equipo que va a permitir preparar los preparados para mirarlos a través de distintos tipos de microscopios con una calidad altísima. Es un equipo de muy buen nivel y eso hará que los docentes e investigadores tengan resultados de excelente calidad. Y el otro equipo es un equipo que es un fenotipador de plantas para que podamos entender, es como un gran escáner de plantas. Entonces, directamente va a trabajar sobre material vegetal y tomar una serie de datos que son de interés para todos aquellos que trabajan con el tema de las plantas. Ese lo tenemos que especificar todavía dónde lo vamos a instalar. Pero bueno, también, estos tipos de equipos tienen la particularidad de que o son únicos para el país o incluso para Latinoamérica o a veces hasta únicos a nivel mundial, porque por ejemplo el Equipar 2 fue diseñado exclusivamente en función de una serie de características, así que ese es único en el mundo. Y entonces son equipos que hacen que nuestros docentes e investigadores estén a un nivel equivalente a cualquier grupo de vanguardia a nivel mundial. Son muchas las gestiones que se han realizado para lograr la adquisición de estos equipos. Sí, en realidad este es un trabajo que ya viene asociado a la gestión anterior, donde un trabajo en conjunto con el Consejo de Investigación, el cual está formado por un representante de cada facultad, se fueron trabajando las distintas necesidades que traían cada uno de los consejeros y ahí se hizo un listado de equipos, los cuales son los que se van incorporando en las distintas convocatorias que van apareciendo. Y ahora, en función de que para nuestra universidad ha sido un éxito el hecho del equipar, ya ayer que tuvimos reunión de consejo, lo que estuvimos haciendo con nuestros consejeros es nuevamente poner en danza la discusión para equipos que han quedado por ahí pendientes y volver a organizar una lista. Entonces apenas cuando esto surja de nuevo, ya tenemos todo listo para hacer un nuevo pedido de equipos.